Hola que tal mi gente, hola que tal, ready sean todos, muy bienvenidos a un nuevo video, por fin Raze, la tenemos aquí, Baby Boo, Isaac, Anuel AA, Jaico, tenemos este temendo remix que quería subir hace ratito ya, la verdad es que ya pasó tiempo, ya pasaron unos días desde que se estrenó esta canción, pero lamentablemente no he podido subir videos a mi canal por el simple hecho que les expliqué en Instagram, me tenían bloqueado de YouTube por una restricción del video de Tekashi69, gente, me bloquearon el canal por un video de Tekashi69, ya que ustedes saben que el pelo de arcuiris está acostumbrado a mostrar culos en su video y lamentablemente por esos culos me bloquearon el canal con dos restricciones, Raze, no pude subir videos en una semana, pero ya estamos aquí, ya la tenemos, nunca es tarde para reaccionar a una buena canción, así que antes de empezar suscríbete por supuesto a este canal, déjame un like, déjame un comentario, para activarnos a full, también para los artistas nuevos que quieran promocionarse en este canal, mi correo estará en la descripción, al igual que mi whatsapp para que se contacten conmigo, así que mi gente, no esperemos más y déjame un like a Baby Boo. Oye, ver a Anuel AA aquí me emociona, me emociona, siempre me gusta escuchar al Anuelito, al Real Hasta la Muerte, porque ustedes saben que es un crack, el brother le mete, el brother está activo, ya quiero que saque otro álbum ready, sinceramente quiero que saque otro álbumcito por ahí. Diablo, oye partió directamente Anuel hablándole a la chica ahí de manera sexual, al revés de un reflejo, lo vemos ahí, de hecho un vidrio medio quebrado y vemos los dientes directamente de Anuel, como le habla a la chica que está arriba de la guagua, arriba del tuning, del auto. Uff, se escucha epiquísimo, hay que decirlo partió ahí, Jaico, me gusta como canta Anuel, como canta Jaico, como se entrelazan los dos cabrones, uff, está epiquísimo. Uff, ustedes saben que esta canción pegó bastante y el remix, por supuesto, ya era merecido, bro. Porque ella es mi Baby Boo, y yo soy su Baby Boo, y soy igual a gran porro. Uff, que tremendo, que tremendo. Ella es mi Baby Boo, ya tú sabes, ya me gusta como le hablan a la chica, me gusta como se refieren a ella. Obviamente como malote, brother de una ahí, a los gánster, a los mafiosos, a los maleantes. Tú ya sabes ya, y las escenas también como muestran al brother ahí, a Isaac junto a la chica. No, tremendo, tremendo. Uff, a que chinguemos sin Perse de una nomás, mamá. En los jangueos, tú ya sabes ya lo que pasa, dice Anuel. Me estaba fijando en el look de Isaac, que está tremendo, hermano. Ese jeans ahí, overside, con unas como tiritas que le cuelgan. La verdad es que se ve espectacular, hermano. Anuel AA, como siempre, con sus pitillos. No ha dejado los pitillos, los skinnies en Anuel AA. Y Jaico también con su overside, como siempre, me gusta. Me gustan, los brothers se ven estilosos, pero esas converse de Anuel, no me lo esperaba. Hay que decirlo, no me esperaba las converse de Anuel. Oye, yo creo que me dejen en los comentarios, por favor, su mejor parte de esta canción. Lo que más les esté gustando, lo que más les llame la atención, lo que sea su parte favorita, por favor. Tremendo, brother, a los gangsters, Anuel AA. Oye, Anuel AA no ha dejado hablar de armas, tampoco no ha dejado de hablar de pistola. Está mofiándose también del ex, de la chica. Me gustan las canciones así, brother, que son como bien malotas. A los diablos, ustedes saben ya. Hoy en día los reggaetoneros y el maleanteo está muy de moda, brother. A la chica le gustan los hombres malos. Y esta canción está completamente reflejada a eso. Me pongo como Héctor y la arrodillo como Arca. Nombrando a dos leyendas también del género. Está bien, está bien. Me gustó ese flow. Tú ya sabes, ya la pongo como Héctor y la arrodillo como Arca. Eso así no la entendí bien. Déjela en los comentarios. Estoy bendecido por el que nació en Belén. Se han dado cuenta que Anuel AA se ha puesto muy religioso también últimamente en sus canciones. Sí, antes nombraba demasiado al diablo, pero hoy en día está nombrando mucho a Dios. Oye, no vaya a ser que Anuel AA se convierta al cristianismo como Daddy Yankee también, brother. Sería una sorpresa tremenda. Se convirtió en demonio Isaac. Wow. También está espectacular este video. Lo hicieron ver como un gigante ahí, como un maldito oxila entre medio de la ciudad. Le quedó pero brutal, brutal, brutal. Me dice que ella ama a Emma, pero odia a Anuel. Me dice que ella ama a Emma, pero odia a Anuel. Oh, la teoría de los dos Anuel también. Ahí nombrándole al real hasta la muerte. Tú ya sabes, ya me dice que ella ama a Emma, pero odia a Anuel. O sea, ama el lado bueno del real hasta la muerte del bebesito. No el lado malo, ya estamos claros. Está bien, está bien. Ella es mi baby boo, yo soy su... Ella es mi baby, a ver. Y su hijo es la gran poo. Me gusta cómo le queda el flow a Isaac, le queda bien malote, bien gángster. Insisto que estas canciones son el futuro, hermano, de hoy en día del reggaeton. Porque están pegando demasiado, demasiado, hermano. Nombrando Fenty a ella y Cortez nunca deja a las marcas atrás también. Siempre las destaca en sus canciones. Es que este tipo se las sabe todas, hermano. A la hora de crear letras también. Al igual que Mora, al igual que Faith. Son unos cracks, brother. Nunca han dejado eso atrás. Son del water como David. Está rica, tú lo sabes. Toma esto que te cabe. Saca el cel pa' que te grabe. Ponte la... Toma esto que te cabe. Saca el cel pa' que te grabe. Qué tremendo. Aparte que la pista está fulminante. Oye, si has llegado hasta este nivel de video. Si has llegado hasta este minuto. Es obvio que tienes que dejar un like. Ya formas parte del team Ready. Así que no te olvides de suscribirte también a este canal. Que estamos a full con estas tremendas canciones. Disfrutándolas al máximo, como siempre. Tremendo, tremendo. Vamos a darle una pausa ahí. Miren esas rosas. Ese jardín de rosas. Nunca pueden faltar en algunos videos. Los que saben, saben poner rosas, brother. No todos ponen rosas. Pero la rosa, ustedes saben lo que refleja, hermano. Romanticismo, amor, pasión. Son San Valentino. Ustedes me entienden. Me gusta como se ve Yaiko entre todas las rosas, brother. Yo soy tu hijeputa. Chingamos en la perla. Yo te meto en el jet, baby. Pa'l carajo, el jet lag. Si te ponen cuatro, te caigo como un Tesla. Qué tremenda también esa. Si te ponen cuatro, te caigo como un Tesla. Y pa. Oye, hermano. Hoy en día los Tesla están dominando el mundo, brother. Los Tesla son los mejores autos del fucking mundo, brother. Pero son carísimos. Díganme que no. Son carísimos los Tesla, brother. Hay que decirlo. Peculote. Echame el palo en palo mío. Pa' venirme en el bote. Dale que te voy a dar con el bichote. Exclusivo el carote, baby. Exclusivo el carote. Te voy a dar con el bichote, baby. Ya tú sabes, ya. Oye, las chicas que estén viendo este video. Ustedes ya saben, está de moda, ¿o no? Está de moda este como tipo bikini que tiene la chica hoy en día. Que se está usando bastante, hermano. Déjenlo en los comentarios para las chicas que estén viendo este video. Hay muchas fans, muchos fans también de Jai Cortés. Oye, en lo que es la escenografía también se pasaron. Me gustó bastante. Simple, duro, a la vez. Un buen tema que no merecía la verdad tanto. Pero hacerle un flowcito así me gustó. Con los chicos cantando, bailando, demostrando. Me gusta, me gusta. Bueno, ese es obviamente el coro que cantó Anuel también. ¿Por qué Anuel? ¿Por qué rayos Anuel sale con esas malditas converse, brother? No entiendo, no entiendo. Dejó la Jordan atrás. Anuel ya no usa Jordan, brother. Ya no usa Nike, ni Reebok. Usa, ustedes saben, converse, hermano. ¿Qué son converse? No sé si son converse o serán otra marca. A veces ya, hoy en día, las marcas caras, sinceramente, están sacando como las copias de las baratas, brother. Pero más caras, hermano. No sé si se sacaran el mismo ejemplo, no sé. Esa es como una de las partes más duras cuando ya empiezan con... No puedo parar también de imaginarme a Bad Bunny como con el flow de Yaiko, brother. ¿Será que Yaiko, Cortés y Bad Bunny tienen un flow muy parecido? ¿Qué opinan ustedes? Obviamente la voz no, pero la manera en la que crean letras, la manera en la que se expresan, sacan temas. Yaiko, Mora, Fade y Bad Bunny encuentro que son uno de los más duros creando letras, así con ese tipo de flow, brother. Hoy, hoy en día también, hermano, no sé qué rayos, se han nombrado muchos insultos en los temas, hermano, así como... Ya no les molesta decir HDP en las canciones. De hecho, las colombianas, los colombianos como que... Brother, para ellos no es nada HDP. Ni siquiera es como un insulto, brother. Lo dicen así como que fuera un pana con un amigo, HDP. No lo voy a decir aquí porque me pueden bloquear el video, pero en general ya se ha vuelto normal insultar a la madre, hermano. ¡Qué diablos, brother! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo ese flow! ¿Qué opinan ustedes del flow de Isaac? Quiero escuchar más canciones de Isaac, hermano. Podríamos estar escuchando más canciones de Isaac. Dejenla en los comentarios si quieren que reaccione a otro temita de Isaac, que me sorprendió. Hay que decirlo, me sorprendió, brother. Oye, oye, qué tremendo flow. Es como que a Isaac le mete distintos flows en una misma canción. Eso es lo que más me encanta, brother. No nos aburre el tema. O sea, podríamos seguir escuchándolo y no nos aburre. Porque el brother tiene tremendo talento también, hermano. Yo no llamo a nadie, papi, yo te meto yo. Tengo carita y bueno, pero te meto yo. Y los disparos, como siempre, al estilo Héctor, el father. Tú ya sabes ya, como en los tiempos de antes. Le da otro toquecito, tú ya sabes ya. Hay mucho gáncer en este tema. Anuel AA es un gáncer, ya de hecho. Viene de la calle el cabrón. Tenían que estar esos disparos. Oh, ahí salió como un flowcito de la mata. ¿Qué opinan ustedes? Ese flowcito final fue como de la mata, hermano. Oh, ese bebecita. Ay, Dios mío, hace tiempo que no he escuchado ese bebecita. Tremendo ese bebecita. Y tú ya sabes ya para quién es ese bebecita, brother. Ok, gente, vamos a llegar hasta acá con este video de reacción. Espero que te haya gustado, espero que te haya encantado. Suscríbete a este canal. Únete a la familia del Team Ready Masa activa. También para los artistas nuevos, no se olviden que las promociones están disponibles. Así que mi correo o al WhatsApp, comuníquense conmigo y vamos a estar a full. Nos vemos para la próxima. Cuídense mucho. Adiós, Redis.